es una rana rana rabiosa y para un chimbolo tanto es bueno bueno entonces ya avanzamos un poquito y le hemos agarrado nada aún porque nosotros hemos bien salado aquí por qué no que vean estos lavaderos excusa por qué tiran la atarraya a ver como es el de tu abuela no querés que pesquemos va ya la atralla vos va pues vení tírala de verdad dale 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 vaya aquí las bichas también que se pongan las vivas juli eso me llega que para la zarca la han agarrado no agárrenla que pasó zarca ya la tenés zarca que no se le vaya a ir quiero ver fátima ay zarca y que era zarca no aquí estamos así aquí está ¿Cómo era vos? ¡Ahí va, dicha! No hay broma, sí era. ¡Dale! Se me fue. ¡Ay, Sarca, en el amor de Dios! Tras que yo le prometí una cena a la Giovanni, que usted me esté dejando ir la comida. Yo agarré una. ¡Dale, fuga! ¿Qué tiene? ¡Aquí está un hoyo! ¡Ay, carajo! ¡Agárrenlo! Porque yo lo estoy sacando de adentro. ¡Dale, voy a tirar todo de tampoco! Y era grande que dejó ir la Sarca. Así era. Sí, era más grande que la mía. ¡Ay, Sarca! Toda la mano le cabía. Así la agarró. Se le salía la cola de la mano. Vaya, ahorita están estas tres bichas. ¡Ay, miren, con todo! ¿Quién fue la que agarró una burra? ¡Yo! ¡Vaya, la Fátima! A ver, a todas ustedes les queda todavía que agarró una. Porque ahí está el pescado maniado ese. Pero para seguridad, porque tocan a Francia. Aquí está una, ve. ¡No la levanté! ¡Ay, no la levanté! ¡Ay, no la levanté! En la izquierda. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡A ti, dale! ¿El qué, abuela? ¡Esta bicha cóbrele! ¿Y qué andas pidiendo a esta bicha? ¡Ay! ¿Quiero ver? Levantaste la atarraya también. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Vaya! 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 ¡No, todos están terminados de agarrar! Mejor sáquenla. Y pues véanla de ahí, ve. Sí. Dele! ¡Bueno, chicas, abrado! ¡Has aprendido un poquito! Yo agarro dos. Y la cerca agarro una, vaya. ¡Esto fue uno! ¡Tal vez allí está! No, hombre, sáquenla, porque ahí pueden ir más de alguno. sacala rápido Eber ay este niño uno con paciencia a las cosas porque fíjate que ay se salió una mira Eber sacala rápido si es que te vas a sacarla rápido ay ya está por un masivo es que tampoco tan brusco Leito dale Leito ay es como yacalín yacalín la mordió miren a ver si no hay otra cosa ahí me está mordiendo mira el dolor de eso no sé pero no como el dolor que te morda un punche y esta de aquí sereno esta de aquí no la van a cuidar agarramos uno enseña que vamos a agarrar muchos más ay es que está cerca no quieres ir a cuidar bien está lloviendo tengamos porque el vamos a la yo esta cosita preciosa uy que bellito es no son mentiras mi amor sabe que es precioso Walter 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 que paso Meli ay ay por ahí se le ensució se le ensució vaya donde levanten la mano ahí que esté cerradito si ve solo la mano que esté quieta espérate ahí están ya con todo dándole cuiviendo la siguiente piedra es eso piedoso no yo voy a cuidar vos sos más de eso te voy a enseñar mira la patria agarró una vez no yo la dejé ir no yo la dejé ir ahí están con todo vaya gente ahí están los bichos cuellendo las piedras a ver si encuentran la cena ay agarró uno después otro Ever ahí están los espectadores viendo cómo agarran pescado ajá aquí porque las muchachonas no se pueden mojar yute ahorita ajá y también aquí nosotros no nos podemos mojar por el momento solo no nos toca la bañada el día de ahora sí porque a mí es un día sábado pero no sé no sé qué tan cierto será ajá no a mí no a mí como me baño cada cinco días entonces hoy estamos en el tercer día ajá me faltan dos para bañarme entonces por eso es muy grande quiero ver ah pues sí yo mañana mañana me toca porque mañana va a ser con mi mamá ajá mañana pero bueno mire que ya agarramos un chagalincito sí ahí está ahí para la cena romántica la mamá ahí le vamos a tomar fotos le vamos a subir a nuestro Instagram chagalincito si hubiéramos echado los putas pues si hubiéramos ya me lo han entendido pero los putas los putas los putas qué rico ya agarrá chagate aquí anda en la cerca agarra uno anda vos si querés ¡eh! 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 yo la decepción no estaba viendo por allá cuando la vio Carlos se arrepintió de no haberla agarrado yo solo vi que era un gran animalón es que esa es así es de la hilama como si él me la ayudaría ¡eh! 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 vaya yo allí este medio vi que saltó un volado pero no sé si lo vi yo o lo vi entre la cámara ahí ustedes vean si vio un volado yo por qué no me fijé mucho andaba algo distrayida ¡ah! 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 vuelvan a dar pues a ver ojalá que sí la agarren la agarren y miren mucho se nos puso un día nublado por eso por eso ¡ah! 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 ¡Woo!